Yo, 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 escucharon bien que tiró la rima de los granos, eso me lo hubiese tirado cualquier fulano, si tú y yo hubieses mocido a los dos últimos humanos, hubiese preferido utilizar la mano. ¡Ah! ¡Sin ofensa! De allí, de allí, de allí, ¿o qué va? Oye, yo vengo a improvisar, tú ibas a tomar los panitos porque yo me iba a negar. No, si te ibas a negar, eres demasiado fea, esa no es la realidad. ¡Ah! ¡Sin ofensa! Tienes un novio que no tiene miedo y probablemente me creo que él es ciego. ¡Oh! ¡Ah! ¡Es que soy Nancy, él dice que se llama J.J.L.A.J.Y. el avioncito y yo soy como... ¡J.J.L.A.J. el avioncito! Sí, eres como J.C. Para quien te ofendas te digo que sí, tu novio probablemente necesita terapia porque está enamorado de una tilapia. ¡Ah! ¡Sin ofensa! Oye, te echa mi coche, soy amiguito Katia, era lo que me dijo el de pana, vengo contigo, te hablas mucho de mi novio, dime, ¿se lo consigo? ¡Ah! 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 Si me lo consigues, yo no lo agobio, pero yo no soy maricón, pero sería mejor, mejor mujer que tú, tendría mejor rol. Pero por favor, lo hacemos bien con la empresa, somos uno de los chamacitos que solo son los mujeres. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me por favor, cuando yo rapé, atención, tú no eres maricón, tú eres una marioneta con control. ¡Ah! ¡Ah! Tú solo lo intenta, Irma como mujer es mejor tormenta, porque es tormenta de lo que es tu. ¡Oh! 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 Tú sabes que tú haces que cuando llegas de Invento en el truque de Palomo tú no puedes hacerlo conmigo Porque yo tengo el estilo, tú te vas a quedar atrás Palomo no lo intentes con Gaudí que te va a matar ¡Ay, chica! ¡Chica! ¡Dito Poshla! Le hicieron bulla Eso fue, no fue necesario, fue el más patético de todos los comentarios El más patético de los comentarios Robándome el show en los comentarios Tú estás riendo los comentarios con comentarios Yo me trabo porque yo te estoy a ti imitando Y tú te trabas Porque hasta las mujeres me miran y después se cagan Es un animal, es una mula Y no se viene cuando caga Ella eyacula Sin ofensa Sin ofensa Las mujeres se respetan